Estas pinturas son la esperanza de dos hermanos que quieren tener una mejor calidad de vida y que están luchando cada segundo para lograr compartir más tiempo con sus padres y su otro hermano. Ya empieza como una lucha contra la muerte porque dicen que el 90% de la enfermedad que hay en el mundo, ellos mueren a muy temprana edad. La Universidad de Londres ha estado haciendo unas vacunas experimentales, la cual le permite a ellos tener un poco retardada más la severidad de esta enfermedad. La distrofia muscular progresiva es una enfermedad que causa dolor en las extremidades y debilidad en las piernas y pelvis. Normalmente las personas después de los 12 años de edad pierden la capacidad para caminar. Cuatro cuadros de alta gama que tienen un valor comercial cada uno de 14 millones de pesos, él los donó para esta causa, lo hizo de manera muy amable, muy solidaria. Y se unió para que podamos hacer una subasta y podamos exponer estos cuadros y así poder recolectar una parte del dinero que se necesitan más o menos 60 millones para que los dos niños con la mamá puedan viajar a Londres, Inglaterra. En total cuatro cuadros fueron donados por un reconocido pintor ecuatoriano que serán subastados al finalizar el mes de noviembre.